Ahora del pabellón de la muerte al pasillo de la esperanza. Esta es la transformación que ha recibido el área de atención oncológica de un hospital en Tijuana. Y todo esto es gracias al empeño de un grupo de profesionales de la salud. Dejemos que nuestra querida Aranza Suálvarez nos lleve a conocerlo. Adelante. No te preocupes, no hay problema, es un suerito nada más. Pues levanta mucho el ánimo. Esa es la frase con la que tres enfermeras reciben a sus pacientes de cáncer en la sala de terapia avanzada de la Clínica 20 del Seguro Social. Le llaman el pabellón de la muerte, pero ellas se han encargado de convertirlo en el pasillo de la esperanza. Con sonrisas y delicadeza, hacen que se vayan rápido ocho horas de quimioterapia intravenosa. El impacto ante el diagnóstico y así en la primera cita salen muy distintos. Dicen, ay venía con miedo, venía, no sabía que venía. Entonces eso es una satisfacción muy grande. La sala de terapia avanzada tiene 13 sillones reposet que en su mayoría siempre están ocupados, pero se dan el tiempo de atender a cada uno de sus pacientes. Cuando hay más pacientes, aplican el tratamiento por horas, incluso hasta el día siguiente. El cáncer de mama y cérvico uterino encabezaban la lista. Ahora también hay demanda de tratamiento para cáncer gástrico y leuceñas. Por ahora son cerca de 500 pacientes oncológicos los que reciben su tratamiento aquí en la clínica 20. Sin embargo, la cifra aumenta con el resto de dos hospitales más en donde pacientes pueden recibir su tratamiento, en la clínica 36 y en la clínica 1 del Seguro Social. Aquí, en el Seguro Social de Tijuana, no hay problemas de abasto de medicamentos. Atienen a pacientes de esta frontera, pero también de otros estados. Marlene fue diagnosticada con cáncer de ganglio hace nueve meses. Su detección fue oportuna, pero no el tratamiento. Para salvar la vida, se tuvo que mudar a Tijuana. Mi familia de aquí me dijeron, vente para acá y como yo estoy sola, ya hemos acá. Vente y vente aquí, vamos a ver si aquí es la mejor, con el apoyo de nosotros. Y te vienes por acá y sí, me vine para acá, para Tijuana de diciembre. Pero no siempre el tratamiento funciona en todos los pacientes. Solo el 70% pasa a periodo de remisión, una etapa en la que Sheila espera llegar muy pronto. Porque no por un diagnóstico, ahí se acaba. Hay veces que vivimos más de lo pensado con el medicamento y con la ayuda que nos da la verdad. Para Noticias Univisión San Diego, Aranzasú Álvarez.